La verdadera historia de la conquista de México Estaba con tres de mis mejores amigos Estamos de acuerdo en que debemos de buscar otra manera de encontrar vestidos, de encontrar telas, de encontrar, no sé, especies Pero pues, debemos de buscar otra manera de hacerlo, hay que iniciar algo para buscar la manera de encontrarlo Sí, Colón, pero lo que tú planteas está fuera de órbita Entiendo que desde la caída del imperio bizantino, en que los turcos tomaron, ¿cómo están? No plan Ya no podemos seguir pasando por Asia, pero lo que tú dices está totalmente loco Pero bueno, ¿por qué no haces lo mismo que tú vas con el arma? Y buscar un poco una alternativa, ¿no? No seas tan negativo, vamos buscando otra manera de hacerlo Sí, pero ¿qué es la tierra y el plan? No seas inepto, o sea, ¿cómo puedes seguir pensando eso? Bueno, mi plan era el siguiente Era implementar una ruta que atravesara por China y no pasar por África Pero bueno, eso ustedes lo han de saber Por favor, qué recomendamos No, no, no lo han de saber Qué amenaza A mi pasión A mi pasión A mi pasión A mi par de años A mi pasión ¿Para qué vamos a hacer? A mi pasión Sí, creo que es una buena idea, idea a platicar. Sería bueno que vayas con algún rey para que le pierdan los recursos. Al cabo, todo el mundo está interesado encontrar una ruta para obtener las ofensas y todas las escenas futuras. Creo que lo haré, iré con los reyes. Bueno, gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, quería ver si me pudiera apoyar con los recursos para platicar una expedición. Déjanos tus datos en los demás. ¿Y cómo se fue con un consejero? Ninguno de los tres de Pasto Reyes quiso apoyarme, no creen en mi idea. Debería seguir a España con los reyes católicos. ¿Creen que pudiera apoyarme? Muy bien, de verdad sí, con la regla de Isabel, a ver qué es lo que se puede comentar ella. Creo que haré eso. Será mi último intento y si no, ya no insistiré en esto más. Es más, nosotros te acompañamos. Pues vamos. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Dar paz para encontrar nuevos rumos y nuevos horizontes, que sean más rápidos y que tengan no tan peligrosos. Y así de esa manera, se debe estar con nosotros en la burguesía. Recuerden que su corona está sostenida por los burgueses y estaría muy agradecida con ustedes si fuera esto posible. ¿Y de qué manera se puede dar por el reino? Disculpe por interrumpir, pero mientras más mercancías no van en el reino, mayor va a ser la recaudación de impuestos para su corona. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Sí? Nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Gracias!